Por el poder de la magna y misteriosa presencia, activo estas hierbas. ¿Cierras? Este trabajo me lo puedes tú velar, lo que son nueve noches. Tengo Rey Salomón, si quieres tú a lo mejor dominar una situación. ¡Hola, hola! Bienvenidos queridísimos emperadores. Tenemos un endulzamiento efectivo, un endulzamiento duradero. ¿Por qué duradero? Pues bueno, sabemos que hay varios tipos de endulzamiento que pueden provocar solamente un cambio rápido y que a lo mejor no puede permanecer el efecto. Este hechizo, este endulzamiento sirve para eso, para que pues bueno, no estés haciendo endulzamiento tras endulzamiento tras endulzamiento. Esto puedes cambiarlo cada seis meses. Y de verdad los ingredientes que tengo en este momento son estupendos. Esto yo ya tengo tiempo que lo hacía en práctica y tanto lo hacía con personas. Y de verdad que es un hechizo que ha ayudado a esas personas a que el esposo pues ya no tenga esa intención de enojarse, de estar de malas o más que nada irse. Entonces, pues bueno, también sirve lógicamente para mujeres, para que no, tampoco no estén pues de mal humor. Así que es un endulzamiento la verdad que efectivo y te vas a sorprender de verdad con los ingredientes que tengo porque pues tú piensas que al momento de decir endulzamiento esa fuerza es tener azúcar, tener agua, tener miel, tener dulces, tener cosas dulces. Y no es así. O sea, también existen otros materiales que lo van a estar viendo ahorita en este video. Y sobre todo necesitamos lo que es un frasco, en donde tú vas a agregar tus cosas. Es opcional, o sea, puede ser un frasco más delgado, más pequeño, no importa. El chiste que se cierre bien herméticamente. Bien, vamos a requerir lo que es papel. En este caso yo traigo lo que es papel de estraza. De hecho, traigo seis cachitos de papel de estraza. Ustedes pueden utilizar ya sea papel pergamino o hoja blanca de la normal, de la de oficio, de la que tú conoces. Entonces, voy a dejarse a un lado. Y bien, necesitamos esto. Vamos a necesitar en este caso azúcar. Azúcar es punto clave. El azúcar siempre será punto clave. Vamos a requerir lo que es canela. Canela en polvo. Es lo que traigo, canela en polvo. Pero ustedes pueden colocar lo que es canela en trozo. En trozos pequeños. Y bien, vamos a requerir lo que es, a fuerzas, alcohol de caña. Alcohol de caña es necesario. Que, pues bueno, se requiere. En caso de que tú digas, es que no lo consigo. Pues bueno, ya utilízame alcohol del 96. Este alcohol contiene 23% de alcohol. Pero, bueno, la verdad es que alcohol de caña tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en este ritual. Y, por último, un ingrediente que te va a hacer volar. Porque es el ajenjo. El ajenjo. Se decía que el ajenjo, se hacían infusiones con, lógicamente, alcohol y ajenjo. Y eso provocaba una infusión de amor. Sí, te embriagabas de amor totalmente. Entonces, esto, bueno, yo lo había leído. Lo puse en práctica. Y la verdad es que hubo unos resultados muy buenos con las personas. Así que, dije, ¿qué espero? ¿Qué espero para mostrarles este gran video? Por aquellos que me digan, no sé qué es el ajenjo. En mi país no lo conozco. Al parecer, creo que es, viene del género de la Artemisa. Pero, no te me hagas tantas bolas. Porque, adivina, ¿qué otro ingrediente te puede funcionar? Y es, nada más y menos que la ruda. En este caso, bueno, yo estoy jalando lo que es ajenjo seco. Si ustedes van a colocar ruda, tiene que ser también a fuerzas ruda seca. Para que esto tenga un gran efecto. La ruda también te va a funcionar. En caso de que tú digas, bueno, voy a meter ajenjo con ruda. Inténtalo. Yo no lo he intentado. Pero, a ver, inténtalo. Y veamos si puede hacer otro tipo de efecto. Pero, bueno. Tenemos esto. Muy sencillo. Muy efectivo. Por ley, pues sabemos que vamos a agregar todos estos materiales. Pero, voy a estarles mostrando cómo es que van a hacerlo. Aquí ustedes le van a escribir en cada papel su petición. Pero, en las peticiones que ustedes van a colocar, sí tienen que ser muy firmes. O sea, cuando tú lo estés escribiendo. Cuando tú lo estés hablando, pensando. No tienes que estar pensando en los problemas. No tienes que estar pensando en qué voy a hacer ahorita. Voy a lavar los trastes. Voy a lavar la ropa. No. O sea, concéntrate en el hechizo que vas a estar haciendo. Así que, por ejemplo. Digamos que vamos a hacerle un trabajo. Digamos, a la pareja. Porque también esto funciona para hijos, también funciona para personas que te deben, para personas conflictuosas. De hecho, esto es clave. Aquellas personas que, de cierta forma, te han provocado problemas, han provocado, pues bueno, dificultades. Es recomendable hacerle un endulzamiento antes porque ayuda a suavizarlas. Si tu jefe o algún, no sé, algún trabajador que está a tu lado y existe la envidia, pues colócalo ahí. Que esté tranquilo, esté quieto y que sea de tu equipo. Y verán un cambio efectivo. Los efectos, vuelvo al tema, o sea, una semana. Ha sorprendido que hasta de un día para otro. Es genial. Esto se fortalece también con una veladora o una vela para que tenga un efecto o, más que nada, pues, vean cambios muy, muy, muy padres. Entonces, cuando ustedes van a escribir, van a colocar, por ejemplo, el nombre de la persona, ¿no? Digamos que Pablo, ¿no? Entonces vamos a colocarle Pablo. Y así con firmeza le van a colocar. Estás quieto y sumiso hacia conmigo. Te quedas quieto. ¿Ok? O sea, eso es para bajar. O sea, bajar el carácter. Hay varios tipos que estaré mostrando ya de endulzamientos. Varios tipos que son ingredientes muy sencillos. Pero que al combinarlos hacen, pues, otra forma. Porque esto, vuelvo al tema, es un hechizo que yo hice duradero. Hay un endulzamiento que es rápido. Digamos que son de esas cosas que son rápidas, pero que se acaba el encanto. Entonces, en ese no se te quita el encanto. Bien, entonces ya escribimos. Recomiendo que lo escriban en las dos partes. Pueden escribir lo mismo a estos seis papeles. Se los pueden escribir a esos seis papeles. La misma petición o cambiarle. Se supone que es recomendable llevar como que la misma secuencia. Pero bueno. Recuerden que eso es un ejemplo. No es para una persona. Y ya ustedes, el doblez, ya es como ustedes gusten. No sé. Pueden ser siete dobleces. Aquí ya depende. Abrimos el frasco. Lo metemos aquí. Y listo. Ya tenemos aquí las peticiones. Puedes colocar la foto de la persona o de su relación, si ustedes quieran. Porque hasta aparatitamente puede funcionar. De hecho, se puede hacer este tipo de difusión sin los papeles. Se guardan, se almacenan en frascos. Y eso te va a servir también para tus hechizos. Así que esto es estupendo. Bien. Vamos a agregar el azúcar. Del azúcar, ¿qué te podría estar diciendo? Que agrégale dos cucharitas de azúcar. Aquí ya se me regó tantito el azúcar. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. Dejamos el azúcar aquí a un lado. Siempre limpio el lugar de trabajo que tú vas a hacer. Disculpen por eso. Pero bueno. No hay ningún problema. Aquí. De la canela, igual. Lo que le vamos a agregar. Van a ser fácil dos cucharadas de canela. Así que tampoco va a haber ningún problema. Bien. Ya tenemos esto. Aquí lo que más me importa es esto que están viendo aquí. El ajenjo. Así que agregamos el ajenjo. Que tiene que ser seco. Mientras ustedes están haciendo esto. Pueden decir, hablar con las hierbas. Por ejemplo, decir, por el poder de la magna y misteriosa presencia. Activo estas hierbas. Activo estas hierbas. Para que me den el resultado que estoy buscando. Que es endulzar a mi pareja. Bajarle el enojo. Quitarle lo complicado. Si es para una persona. Que me pague la persona el dinero que me debe. Que esa persona me hable. Que ya no estemos enojados. O sea, es para cualquier persona. Cualquier persona vas a embriagarla. De amor. Y no es malo. Por aquellos que digan. Es que vas a meter alcohol. Vas a meter esto. Y vas a embriagarlo. Y después no va a dejarse del vicio. No. Recuerden que todo va desde la intención. Si ustedes quieren hacer un hechizo para eso. Para perjudicar a una persona. Para que siempre tome. Bueno. Ahí ya va desde tu intención. Y eso no se hace. Bien. Entonces, bien. Tenemos. Ya el alcohol de caña. Que la verdad. El alcohol de caña. Estupendo. Yo lo recomiendo bastante. Vamos a agregar. Agregamos, agregamos. Como están viendo. Agregamos. Ahí está. Con eso es suficiente. Sobró un poquito. Ya depende del frasco que tú le metes. Puede ser algo pequeño. Entonces, ya tenemos esto. Vas a hablarle. Igual. Tus nuevas peticiones. Lo que tú quieres. Que por el poder de estas hierbas. El poder del alcohol. Todo se concentre. Y se atraiga. Bien. Cierras. Este trabajo. Me lo puedes tú velar. Lo que son nueve noches. Deja. Traigo una veladora. Por ejemplo. Tengo esta de. Regresa a mí. Por si el hechizo va a ser para eso. Tengo. Rey Salomón. Si quieres tú. A lo mejor. Pues no. Dominar una situación. Endulzar. Que se controle. Pues bueno. Aquí lo velas. Nueve noches. O sea. Puedes agarrar una misma veladora. Y cada noche. Tú puedes velarlo. Durante. Que será. Una. Una hora. Dos horas. Más o menos. Apagas la vela con tus deditos. O con una apagabela. Y la prendes cada noche. Pidiendo y rezando. Lo mismo que tú quieres atraer. Eso es algo muy efectivo. ¿Eh? Nueve noches. O en caso. Dejen toda esta veladora. Que se consuma. Ya que se. Se. Se acabó todo. O sea. Van a dejar lo que será. Cuatro días. Porque se acaban en cuatro días. Si son velas de las largas. Pues bueno. Eh. Ponlas. Igual. Las velas. Cada. No sé. Una hora. Las velas. Las pones cada noche. O. Dejas que se consuma totalmente una vela. Por ejemplo. Que tengo una vela roja. Entonces. Eh. Ustedes lo que pueden hacer es. Dejan la vela. Se consume. Y ya. Finalizó también el trabajo. Lógicamente. Entre más días tú veles. Pues es más el efecto. Y esto me lo va a sentir. En una maceta. O lo embolsas. Lo pones en una bolsa negra. Y lo metes en un cajón. O algo. En donde. Eh. Pues bueno. Nadie puede. Pueda verlo. Y pueda destaparlo. Entonces. Así es como funciona todo esto. La verdad es que es muy efectivo. Yo lo recomiendo. Y. Pues. Eh. Yo creo que son todas las recomendaciones. Dudas. Preguntas. Abajo en los comentarios. Es un hechizo. Fantástico. Fabuloso. Que. No debes de dudarlo. Debes de hacerlo. Porque. Te funciona. Así que. Mi nombre es Eduardo Vela. El emperador Vela. Y nos vemos. En un siguiente video. Éxito. 20초. No debes. 20초. 20초. 21초. 225. 216. 226. Gracias.